Aquí otra cápsula de chequeo de actitud con chequeo de balance. ¿Y a qué me refiero cuando te digo esto? Cuando yo voy al booth, yo tengo que dejar mis situaciones, mis consideraciones, mis problemas, mis excusas, tan pronto yo cruzo la puerta de cristal de Plaza del Sol y me estaciono y poncho de que ya llegué al booth y me voy a poner mi traje de mujer maravilla, si eres mujer, o de Superman o hombre araña, para yo actuar como Superman. ¿Qué significa esto? Que la kriptonita, que me lancen los prospectos que me van a lanzar con kriptonita, y la kriptonita es, me van a ignorar, la kriptonita es, me van a decir en una forma tajante, esto no me interesa, o van a haber expresiones con... Esa kriptonita, yo tengo que ir preparado, y tú tienes que ir preparada a inmunizarte, que esa kriptonita, yo no puedo permitir que me afecte, y no puedo darme el lujo que me contamine a que el prospecto que viene detrás, yo no le hable, porque me paso por uno por el lado y me dejo con la peste encima de amargado, yo tengo que inmediatamente botar ese golpe y seguir hablando al que siga, al que siga, al que siga, al que siga, al que sigue, y como dije en el video anterior, voy en busca de esas 4 A, voy en busca de esas 4 A, en esa baraja de 52 cuartas, eso no me afecta, no me debe afectar esas 48 primeras personas que me dijeron de mala gana, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. El otro, la otra parte que es el ajuste, es... ¿Cómo yo estoy? ¿Estoy con una camiseta debajo de mi camisa? ¿O yo estoy con la camisa abierta y se me están viendo mi pecho varonil lleno de vellos? Pues, ya tengas poquito o tengas mucho, ¿no? Camisa, ¿y por qué una camisa debajo? Por si sudo, no se me marque la camisa de sudor. Si estoy hablando con un cliente que yo pueda retener el sudor, que pueda estar por un día de verano fuertísimo, y ya el desodorante que usé ya no fue tan efectivo, pues, eso obviamente me puede aislar y recoger el sudor. O sea, tengo que tomar en consideración el desodorante que estoy utilizando, el perfume que estoy utilizando, que o no tengo o tengo mucho, que sea de muy fuerte, que cuando mi cliente se pague al lado mío y diga, ya, entre, ¿qué perfume fuerte? No, tiene que ser un perfume que tú puedas utilizar de día, no perfume que te maree. Porque, otro punto importante, ¿cómo está mi aliento? Estoy utilizando en jugador del vocal, estoy utilizando chicle, porque si comí y sale olor a comida, y estoy hablando frente a frente con un cliente, es desagradable. Eso, es importante que tenga chicle conmigo siempre, menta, o que ande con un cepillo de dientes, y antes de entrar, me lavo la boca, y que yo haga chicle de aliento. ¿Cómo está mi aliento? Está bien. Si tengo bigote, está bien. Si tengo barba, está bien. Estás acicalada. Si estoy recortado o no estoy recortado, es importante. Mi pantalón es un maón escrachado, o es un maón fino, bueno, que vaya acorde. Mi camisa está planchada, mi pelo está bien peinado. Es imagen, porque el cliente primeramente, te compra a ti, que tú eres el consultor, y después escucha la proposición que tú le estás llevando. Son dos cositas que te quería traer. Yo sé que esta semana va a ser poderosísima. La semana pasada fue poderosísima, pero yo sé que el cúmulo, el cúmulo de los leads que capturamos la semana pasada, se van a empezar a culminar esta semana, y así va a pasar su siguiente mente, las próximas semanas. Vamos para encima. Te veo en el bus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!